Desde hace mucho tiempo me hurlo de mi condición de clase media. Y para mi sorpresa, y ustedes lo vieron en uno de los after parties, hay un hombre, que es Aldemar Moreno, que escribió un libro que hace un estudio profundo sobre la clase media y sobre tener la vida empeñada a los bancos. Vamos a hablar con Aldemar de qué significa ser clase media y qué se puede hacer para no ser preso de los bancos. En Cero Nocero, que hay en el podcast. La gente de la clase media, lo que pasa es que imposta, ¿no? Impostamos, quiero decir. No, no, yo estoy bien. No, no, no. Todos los días nos levantamos y sabemos que lo que hay en el banco, lo que hemos construido, no alcanza. No alcanza. Y lo tenemos claro, pero de eso no hablamos. Yo acabo de perder mi empleo. O sea, me quedé sin empleo. Tengo para cuatro meses. Trabajen, hagan bien las cosas, cobren bien, vivan tranquilos con lo que tienen, les da. Si hay que pagar las culebras, estén tranquilos, que esas se van pagando. Ahí de a poquito se los dice alguien que llegó a deber 600 millones de post y ya vamos por la mitad ya. Lo primero que hay que liquidar es la ansiedad. Antes de comenzar el podcast de hoy, no se les olvide, suscríbanse, denle like, comenten, compartan, díganle a otra gente que estamos aquí. Nuestro Instagram es Cero Nocer, ella el podcast, y nuestro TikTok es Cero Nocer Podcast. Sigan a Kenke también. Aparecen como Kenke Oficial. Kenke ofrece sus redes para que ustedes escriban a las redes de Kenke contando que quieren hacer la pregunta a Kenke. Y sabía la otra, ¿no? Nuestro after party, además de que comentamos los comentarios de ustedes, ahí invitamos a emprendedores. Ahora Kenke los invita. Y no tienen que estar en Bogotá. No, lo podemos hacer online. Entonces les recuerdo, las redes sociales de Kenke en Instagram, TikTok, YouTube son arroba Kenke Oficial. También esperamos que crezcan esta unión de personas de pensamiento crítico. Y me gusta mucho lo del pensamiento crítico. Que no nos metan los dedos a los ojos. Ahora, Mauro, le voy a decir algo muy importante. Le llegó el cemento y le toca ponerse a trabajar. Sigamos con el podcast. Y dice así. La historia de la clase media colombiana a la que pertenezco se resume fundamentalmente en una lucha contra el costo de oportunidad. Podría seguir leyendo todo el libro sin problema. Porque además de estar deliciosamente escrito, y este podcast no es la promoción del libro, ya le hicimos promoción a este libro en un after party. Os vamos a hablar de lo que contiene el libro con Aldemar Moreno. Es que me tengo ahí todo, Aldemar, porque a mí me gustó mucho conocerte a través del libro. Ya había oído hablar mucho de ti, pues por nuestro común amigo Juan. Sabía de tus cualidades como escritor y como periodista. Pero cuando me llega el libro, ahí sí me dieron muchas ganas de conocer en carne y hueso a Aldemar Moreno. Y hoy en día me alegra mucho de que hayas escrito el libro. Segundo, de que haya yo tenido la posibilidad de conocer al autor, que eso es un privilegio en nuestro trabajo. Es una delicia uno poder conocer a los autores de las cosas. Y que le firmen el libro ahí. Y que uno hable y le expliquen por qué dijeron eso y todo eso. Y pues tanto que... Y eso va a pasar muchas veces. Que nuestro after party, que es una condensación del podcast, saquemos producto para el podcast grande. Y este es el libro, lo voy a mostrar. No estoy haciendo promoción del libro. Si no quieren, no lo compren. Aldemar no se va a morir por eso. Pero a él le gustaría mucho que lo compran. Pero claro que llegué. Ah, lo que sí nos gustaría es que se suscriban. Jérdica, por favor. Suscríbanse a nosotros. Denle like, comenten y compartan para crecer esta comunidad. Ser o no ser ahí el podcast es la voz de los que son. Y no compren el libro Aldemar si no quieren. A nosotros qué nos importa. Aunque si llegamos al millón de libros vendidos, algo de la clase me deja y me hacen un favor enorme. Yo tengo una pregunta más buena. No sé si hacerla ahorita o más tarde. No, ya. Mire, me puse a ver TikTok. Y en un TikTok explicaban lo siguiente. Lo peor que hay es la clase media. Porque cuando los políticos, cuando la clase media quiere cambiar algo, se vuelve clase baja y se une con la clase baja. Pero cuando la clase media se siente ya un poquito cómoda, entonces ya se volvió clase alta y se olvida la clase baja. Se derechiza. Y que en eso andamos. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, claro. Ese es el famoso péndulo de la política. El libro no habla de eso, pero eso es lo que evidenciamos a lo largo de la historia política de Colombia. Colombia, aunque sabiamente decía Álvaro Gómez Hurtado que Colombia era un país de talante conservador. Pero ese péndulo se da. Lo que pasa es que yo sí creo que, más allá de todos los defectos de los cuales vamos a hablar ahorita como clase media, el país hizo durante algunos años una evolución favorable y aumentó su clase media y esa clase media se volvió muy representativa, con todo y lo malo que puede implicar traer gente a la clase media. Malo en cuanto a las ideas que se van forjando, a la cultura que se va desarrollando, etcétera. Pero sin lugar a dudas somos el gran as bajo la manga de un político que sepa hacer bien las cosas, nos puede llevar a donde quiera. Lo que sí me está quedando claro, y esto sí es producto del libro, no está dentro del libro, sino es un posterior al libro, es que en Colombia, yo no sé si en el resto de Latinoamérica, pero no tenemos conciencia de clase media. No hay conciencia de clase media. Esa es la sorpresa grata con el libro, que yo no lo escribí por eso, sino que ilustro lo que es pertenecer a la clase media. Una serie de factores que signan nuestro destino como clase media que tienen que ver básicamente con el ingreso y con la manera como uno administra sus cosas y el andar pedaleando toda la vida para hacer cosas y para sacar cosas adelante. Entonces estamos así, estamos así todo el tiempo. Y esa es nuestra característica de clase, que es una clase sin conciencia de clase. Esa es la conclusión. Cuando yo estaba chiquito, eso hace ratísimo, porque en mi casa, fíjate que eso lo agradezco mucho en mi casa, se hablaba de la clase media con conciencia de que nosotros éramos clase media. Eso era... Yo me acuerdo que mi mamá decía, mi mamá era trabajadora social, ella decía que nosotros debíamos tener conciencia de clase, y te estoy diciendo esto en 1970. Y yo crecí con la conciencia del rumrum de que nosotros éramos clase media. Y cuando vine cayendo en cuenta de qué significaba ser clase media, yo, así como arrancas tú tu libro, yo siempre he rechazado la clase a la que pertenezco y siempre aclaro que soy clase media, porque una persona hablando más de la clase media, si no aclara rápidamente que es de la clase media, rápidamente le pegan un tiro. Claro, claro, claro. Y desde muy jovencito, tengo esa rutina, y sí, yo... A mí no me gusta ser clase media. No porque yo quisiera ser rico, no. No me gusta ser este tipo de clase media. Quizás de pronto me guste ser clase media argentina, quizás de pronto clase media francesa. Bueno, la Argentina puede aprovechar porque la están acabando de todo. Y toca ir rápido. ¿Por qué? Porque yo creo, y esto te lo voy a dejar a ti para que lo construyas y me ayudes, yo creo que es que la clase media colombiana, más que determinada por su capacidad adquisitiva y por su flexibilidad financiera, está determinada por un sistema de valores que no tiene que ver con dinero. Háblame de eso, por favor. Lo que yo he descubierto a partir del libro, porque, insisto, el libro es una reflexión profunda sobre mi situación particular financiera. O sea, de ahí parte. Pero por lo que me tocó aprender en la vida, pues yo voy un poco más allá. Así no es solamente un asunto de si el ingreso al casa, cubrir el gasto o no, sino una forma de relacionarse con la vida. Yo voy descubriendo allí cosas de hondo calado. O sea, no lo digo porque yo mismo lo diga, sino porque la gente cuando le dice, oiga, a mí me está pasando lo mismo. Y es gente que tiene salarios de 30 millones de pesos o gente que está ganando el mínimo. Y es que me pasa exactamente lo mismo. Lo que yo digo es, la escala de valores que he venido concluyendo tiene la clase media dentro de muchos otros valores que tiene, pero está asignada por tres valores fundamentales. Después desarrollamos otros que creo que son más polémicos. Pero primero, una gran incertidumbre respecto a su futuro siempre, de manera permanente. O sea, la gente de la clase media, lo que pasa es que imposta, ¿no? Impostamos, quiero decir. No, no, yo estoy bien. No, no, no. Todos los días nos levantamos y sabemos que lo que hay en el banco, lo que hemos construido, no alcanza. No alcanza. Y lo tenemos claro, pero de eso no hablamos. Si es que ya borros. Yo no le voy a decir a mi vecino que estoy en la mala o que no me alcanza o que el patrimonio que he construido es muy endeble. Entonces, incertidumbre. Por cuenta de la incertidumbre, una situación muy, muy, digamoslo, compleja y es la vulnerabilidad. Realmente estamos siempre en el margen. Y digo margen para no decir al borde del abismo. ¿Qué quiere decir eso? En cualquier momento la vida nos da una vuelta de 180 grados y quedamos con una mano adelante y otra atrás. Yo acabo de perder mi empleo. O sea, me quedé sin empleo. Tengo para cuatro meses. Para sobrevivir cuatro meses y ahí estoy bandeándome a ver qué pasa. Y contextualicemos porque aquí sí importa. ¿Qué empleo perdiste? ¿Presidente del banco? No, ¿qué empleo perdiste? Bueno, yo era el editor en Colombia de Forbes. O sea, eras empleado. Sí, 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 era empleado. Y te quedaste sin trabajo. Pero, Mauro, entonces ahora sí necesitamos que compren el libro. Claro, ahora sí, pero lleguemos al millón de ejemplares. Y el tercer rasgo, que ese sí es muy positivo, yo creo que también en el libro hay una mirada positiva a ciertas cosas, es una ética de trabajo. O sea, yo realmente... Puede que en la vida me haya encontrado con gente floja, digamos, que no le guste trabajar, pero es la excepción a la regla. En general, yo trabajo en salas de reacción fundamentalmente y en universidades. Yo encuentro gente que quiere trabajar, que quiere moler, que sabe que por esa vía es por donde más o menos puede encontrar una respuesta contrario a la idea que nos han vendido, que hablábamos ahorita antes de arrancar, de que es que los colombianos siempre nos gusta el camino corto, que nos gusta ser vivos, que no sé qué. Puede haber un espectro de la población que se dedica a eso, pero yo la gente que conozco, Mauricio, la mayor porción de la gente que conozco está moliendo. Está dándole, está en la lucha diaria. ¿Por qué? Porque sabe que tiene mucha incertidumbre sobre su futuro y porque la vulnerabilidad es enorme. Es que con todo el mundo que yo me siento a hablar, háganle esa pregunta a cualquier persona. Yo les he dicho ahora, ahora que estoy también muy activo en redes sociales, pregúntense ustedes mismos cosas. Entonces, pregúntenle al que está a su lado, ¿para cuánto le alcanza para sobrevivir si usted pierde su principal frente de ingreso? Si alguien llega a decir que para más de un año, ya es una excepción a la regla. Todo el mundo anda en los rines porque está pagando el colegio de los niños, porque está pagando el apartamento, porque está pagando el carro. Todo el mundo vive con una perspectiva de tiempo, de tranquilidad muy, muy corta, muy corta. Yo soy un privilegiado. Cuatro meses me alcanza los medio ahorritos que hice en una situación sin empleo. ¿En qué ando? Moviéndome a ver qué voy a hacer. Ven, ayudémonos aquí entre todos a tratar de armar este rompecabezas. ¿Ah, si salimos de la clase media? Que va a soltar sobre esta mesa. Sí, de pronto sí. Pero mi conclusión, mi conclusión, ese sí está dicho en el libro. Y ahí reveló un poco una faceta trágica. Yo creo que nunca vamos a dejar de ser clase media por pura definición. O sea, clase media no en cuanto a característica, sino clase media. Nunca la vamos a resolver económicamente del todo. Nunca. Siempre vamos a necesitar o trabajar o que hayamos hecho un ahorro considerable que nos dé para... ¿Este es el punto en donde el podcast se va a ir a negro? Sí, ¿no? Y la gente nunca volvió a saber de nosotros. Sí, sí, sí. Bueno, porque esto que este mal acaba de decir me resultó... El sentido trágico de la clase media. La sentencia... Para mí. El sentido... Bueno, ese es el título, porque no me voy a olvidar. Sí, sí, sí. A ver... El sentido trágico de la clase. Ayúdenme con este rompecasas que voy a soltar. Tú me trajiste esto a la cabeza. Yo trabajo mucho en el concepto de clase. Desde siempre. Es un trabajo permanente conmigo mismo. Quizás por lo que te cuento. En mi casa, desde muy niño, había conciencia de... Como decía Jorge Velosa, el señor que me lo presentó a él, que no me quede el culo más grande que los calzones. Eso era una cosa que había en mi casa como que... Ven, querido, no comas... ¿Qué? Una vez que hieructas polio... ¿Caviar? Exacto. Entonces, en esa observación que llevo allá fácilmente 55 años, voy acumulando información y voy acumulando hechos que me van permitiendo como encontrar cuáles son los síntomas de ser clase media. Porque en Colombia ser clase media, para mi gusto, es una enfermedad. Entonces, he estado detectando los síntomas de la clase media. Y aquí va. Uno de los que he detectado, Aldemar y Germán, es que los colombianos todo el tiempo estamos pensando en dinero. Pero no pensando en dinero como lo debe pensar el señor Forbes o el señor Santo Domingo. No, pensando en moneditas y preguntándonos cuánto cuesta todo. Y mira que me he dado cuenta y me parece, primero, primero, voy a decirlo, de un pésimo gusto. De un pésimo gusto. Y segundo, segundo, más que el pésimo gusto que ya es suficientemente horrible, de una conducta angustiosa y es que todo el tiempo estoy comparando. Entonces, compraste un carro y lo primero que pregunto es ¿y cuánto te costó? Y que, ay, ¿qué más pregunta? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tiene de chévere? En la comparación, este Ford con el Chevrolet del mismo más o menos intención, ¿por qué compraste Ford y los Chevrolet? No, no. ¿Cuánto le costó? ¿Y después de cuánto le costó? Un juicio. Caro, ¿no? Sí. O barato, ¿no? Y ese, ese, para mí, es el pivote del pensamiento de la clase media colombiana. ¿Cuánto vale? ¿Lo puedo tener yo o no? ¿Y si no lo puedo tener? ¿Por qué? Y entonces, inmediatamente al ojo la envidia, el resentimiento, el clasismo y el arribismo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Estoy completamente de acuerdo. Te cuento una, te cuento, digo el, digo el, el, el milagro, pero no el santo. Alguien me llamó después de que publiqué el libro. Un colega, sorprendido, que porque yo estaba en quiebra o me había quebrado en algún momento. Y bajo esa, bajo esa premisa, lo que había es como una relación lógica entre que alguien se quiebre y haber hecho algo mal en la vida. Una cosa, una cosa atávica, una cosa casi del más allá, ¿no? No, uno se quiebra y se quiebra, ya y vuelve y sale. No hay ningún problema. Eso proviene, yo no sé de dónde, yo estaba haciendo esa reflexión. Lo que pasa es que como vengo de las salas de redacción que son contextos completamente liberales, yo vengo fresquísimo. Yo conté mi historia como si no pasara nada, sin ningún prejuicio distinto, como te decía antes, a que esto era una historia periodística. Mi historia era una historia periodística, una historia de una aventura transcurrida y volvemos al asunto que dije al principio, eso es lo que revela es que realmente el periodismo puede aportar mucho en mirar las cosas objetivamente, aspirar a mirar las cosas objetivamente. Mire mi propia historia, aquí hay una aventura, pero mucha gente se sorprende de que alguien se quiebre porque cree que hay una relación mística entre su situación económica y su actuar en la vida. Yo no sé de dónde proviene eso, o sea, si uno tiene plata es que ha hecho bien las cosas en la vida y si uno no tiene plata es que ha hecho algo mal en la vida. No, no ha hecho nada mal en la vida, se equivocó en un par de decisiones y ya. Yo te voy a proponer, Daná, pues sí. Entonces, eso que estás mencionando del núcleo narrativo, del núcleo de la historia de la clase media es completamente cierto. O sea, es una clase media, yo la disculpo, digamos, yo trato de ser condescendiente en cuanto a que tendrán sus argumentos. Yo creo que detrás de eso está la violencia, o sea, realmente en Colombia la violencia nos ha marcado el subconsciente de formas radicales. Yo creo que detrás de eso también hay una clase dirigente que no ha hecho lo suficiente para mejorar las condiciones a su gente en términos reales, que no tiene que ver con darles plata, que no tiene que ver con definir unas condiciones para su país donde la gente sienta con toda tranquilidad que puede reventarse y volver a surgir y que si se revienta no va a quedar condenada toda su vida a vivir en estrato cero y en las peores condiciones, sino que hay algo de liberalidad en la acción individual y puede eso llegar a rendir frutos. En Colombia uno siente que con el trabajo no va a ser suficiente, siempre uno siente que con el trabajo no va a ser suficiente y yo creo que eso es un problema, eso es un problema que tenemos que empezar a resolver los colombianos. El librito me ha enseñado que la gente se siente reflejada y que empieza a bueno, al menos hablemos de esto. Yo le podría cambiar a la biografía de Mauricio Navas Talero, lo pongo y la gente ¡Ay, Mauricio, su vida! Pero claro que sí. ¡Se quedó Mauricio! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Yo propongo que lo que pasa con el colombiano por razones que podríamos quedarnos aquí analizando que hoy se vuelve aburrido pero lo que pasa con el colombiano es que somos de una muy a nivel general. Por supuesto hay excepciones y excepciones agrupadas también que hacen que no todo el país sea así pero en general tenemos una gran dificultad para ser empáticos. ¿A qué voy? Como es un país que nos rodea de malas noticias permanentemente y malas noticias reales mataron asesinaron violaron degollaron descuartizaron ¿no es cierto? Todo esto para cubrirnos de eso hemos construido un sistema de antipatía con el dolor ajeno. Entonces, por ejemplo oiga pues lo dijo el actual presidente de la república se atrevió a decir al alcalde que no saquen el celular en la calle más o menos la culpa suya por tener el celular y sacarlo en la calle no es que estemos mal que es que usted como víctima se lanzó a ser víctima haciendo cosas que nadie debe hacer porque si las hace se vuelve víctima. Y mira yo lo llevo al territorio de lo íntimo en el hogar en las relaciones interpersonales me contaría mi señora al lado dos de la mañana se despierta voy a poner un ejemplo en la cena entonces oye ¿qué pasa? no, es que no puedo dormir ¿por qué? un dolor de cabeza es terrible y el director le dice ¿por qué no vas y tomas agua? ¿por qué no vas y tomas agua? ¿por qué no vas y tomas agua? Aldemar lo que le estoy diciendo realmente sabes que tu puto dolor de cabeza me importa un pito no me estás dejando dormir toma agua y cálmate porque me estás molestando que es el equivalente a oiga y a esta niña la mataron ¿en dónde? no iba caminando a su casa ¿en dónde? en el Trinidad Galán ¿y a qué hora? ah pero ¿para qué camina a las nueve? para que a papaya por el Trinidad Galán entonces si te das cuenta no tenemos ninguna posibilidad de conectar con la empatía todo el tiempo estamos culpando a la víctima porque de esa manera nos liberamos de cualquier necesidad de empatía o de ayuda de parte nuestra porque finalmente le está pasando lo que se merece y de pronto le ayudo porque soy muy buena persona pero no porque yo debo ayudarle porque esa persona se merece lo que le está pasando no estaría recogiendo café dijeron claro uy horrible una de las peores frases que he escuchado en la en la en la historia de Colombia esa la de los muchachos los muchachos de Soacha es completamente cierto el asunto es uno como como ata todo eso esa manera de ser nuestra con nuestra manera de comportarnos con las finanzas y creo que la manera de ser es que las finanzas y la historia personal financiera forma parte también de ese núcleo de ausencia de empatía con los demás entonces yo voy hasta donde me toque que nadie sepa que yo estoy pasando tales o cuales circunstancias porque nadie va a entender mis circunstancias y yo estoy mal entonces tengo que guardar las apariencias porque donde yo me muestre débil entonces tengo que tener carro y tengo que tener una buena casa y tengo que tener a mi y a los hijos en el mejor colegio porque es que si es colegio público uy entonces este man está mal una cantidad de sandeces que son premisas básicas de la clase media que hay que empezar a eliminar que hay que empezar a erradicar en Estados Unidos las familias se pelean por vivir cerca de las escuelas públicas porque son las de mejor nivel ¿sí? acá no acá como que la escuela pública es el lugar donde están condenados aquellos que han hecho algo malo y por eso no les ha ido bien en la vida y por eso están en los estratos bajos y tienen que pagar ese tipo de educación que en muchos casos hay muy buenas escuelas públicas o sea es un imaginario el que hay no es que en las escuelas públicas se enseñe mal hay escuelas públicas muy muy buenas y eso forma parte de ese ejercicio de llámenlo así antipatía de antipatía natural quedaría para hablar largo y tendido sobre es que ya llegó naturalmente como pasa con las leyes de la física ¿no? si tú echas a rodar un elemento lo más probable es que otro elemento afín se asume a ese movimiento acaba de llegar al que tiene que seguir y es que para mí lo que más define a la crece media colombiana ni siquiera es su dificultad financiera de la que tú te ocupas tanto aquí bueno son muchas cosas que la podrían definir mejor pero para mí lo que más la define es el arribismo porque es una clase que está todo el tiempo tratando de no ser lo que es y la cantidad de fuerza existencial que como tú acabas de decir se le imprime a cosas tan insustanciales como un colegio bilingüe ojalá con bono cosa más atroz no puede haber ¿no? el bono en el colegio colombiano es una es una morbosa perversión de una sociedad pútrida porque lo que te están diciendo es ah quieres sentarte con el hijo del ministro me pagas y me pagas un bono que en este momento yo no sé cómo sea porque cuando mi hijo estaba chiquito yo no lo hice pero estaban cuando Valentina estaba pequeña eso es 1995 el bono estaría como unos 35 millones de pesos multiplicado para entrar a colegios de los que cobran bono y el bono no es más que un peaje de ascenso social o no y completamente es que no solamente es arribismo es también clasismo derivamos en eso finalmente yo no quiero ser lo que soy logro medio colarme así sea con deuda a un estrato superior a una clase superior entre comillas y ya los de las otras clases son lo peor ya los de las otras clases logré logré el ascenso y después porque es que me ha sorprendido las historias que yo he conocido a partir del libro gente que murió reventada que murió quebrada y gente famosa gente exitosísima inclusive gente que está viva con muy buena carrera con muy buenos salarios y reventados todos yo digo miércoles esa vaina tiene que curarla primero porque vale mucha plata que me dices del tema del carro que lo hablamos ahorita yo ya estudié en transporte público al 100 transmilenio y flota y algún día me trasladaré a la bicicleta te vende una patina eso cuando tenga plata para comprarla y ya pero es un problema que es mejor dicho para qué entonces el ser humano para qué para conseguir plata y subir de clase eso es Iván y Lish eso es Iván y Lish dime quién es ese una novelita corta de Leon Tolstoy de un funcionario del régimen zarista que sufre un accidente casero se pega en algún lado y arrancó a morirse se acabó y él decía pero yo me voy a morir porque si yo he hecho todo bien en la vida he sido un gran funcionario mi esposa mis hijos y la pregunta que queda entonces el ser humano para qué el ser humano no está para eso o sea una cosa es que uno cumpla un rol uno sea actor yo como editor como escritor y donde uno desempeña un rol y eso le da unos ingresos como dice Silvio el que nace bien pagado en procurarse lo que anhela no tiene que invertir salud es decir está bien que me paguen y que me paguen bien y yo pueda con eso comprar cosas pero ahí no es donde se resuelve la vida hay otras vainas más importantes Iván y Lish lo descubren como hacía Tolstoy que ponía a todos sus personajes a morirse y lo descubren en el último segundo cuando ya están viendo la luz al final del túnel y dice miércoles es que yo estaba muy equivocado la historia de Iván y Lish es una historia de la clase media yo diría universal un funcionario con un muy buen salario que enfrenta la certidumbre de la muerte porque el man ya empieza a sentirse ahora yo no sé qué se dañó de ahí en la novela de hace rato que la escribió que la leí no lo vamos a acusar de plagio por ahora no 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 se fregó el páncreas el hígado alguna vaina así de un tiestazo que se pegó y en esa época pues no había la tecnología que hay hoy y termina muerto y él termina descubriendo su gran error metafísico en la última instancia y Iván y Lish es la clase media colombiana es tal cual yo he hecho todo perfecto sí tengo unas deuditas ahí pero tengo casa carro mando mis hijos pago el el bono el viajo los fines de día todo está perfecto yo no entiendo cuál es el problema si todo está perfecto no 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 todo está perfecto hay otra gente que está pasando que está comiendo mierda hay otra gente que va mal y en algún momento esto lo decía un economista colombiano ya fallecido en Colombia hay movilidad o sea si hay si hay clase baja que sube clase media que baja etcétera los ricos sí son siempre los mismos pero siempre siempre hay movilidad entonces hoy somos uno mañana serán otros hoy estamos abajo después vamos para arriba pero entonces en el circuito no es donde se resuelve la cosa hay otra cosa importante para resolver yo diría alguna vez lo hablamos cuando hicimos el anterior el el after party que realmente como que hacia donde vamos es a tener conciencia de cuál es mi rol qué es lo que tengo que hacer en qué me tengo que desempeñar y como dicen las sagradas escrituras todo lo demás vendrá por añadidura siempre y cuando uno cumpla es que hay que cumplir la clase media pareciera que lo único que tiene para cumplir es comprar tantas la vaina de la casa propia que eso lo abordo en el libro y todo el mundo se me viene encima cuando yo les digo no es que si si quieren meterse a la casa propia piensen primero si es buen negocio o no la casa propia por definición no es la solución no es la respuesta ¿por qué? porque hay un fenómeno que se llama pobreza oculta gente que tiene casas en muy buenos sitios en las principales ciudades de Colombia que llega a una edad madura o no tiene pensión o tiene alguna condición y no puede trabajar etcétera y tienen una gran casa con 10 cuartos y no tienen para nada para comer no tienen para pagar los servicios pobreza oculta entonces la casa no es la solución y la casa es un fetiche terrible de la clase media si me dicen a mí lo dije en alguno de mis posts recientes ya con lo que he visto en la vida después de haber pasado las experiencias que pasé después de haber escrito el libro si yo tuviera que enfrentar un costo de oportunidad que es el siguiente mantener la casa o darle educación a mis hijas universitaria ¿sí? yo vendo la casa y pago la educación universitaria o sea así es radical soy aquí empieza la gente no miremos la casita no usted trabaje y estudie que es lo que hace todo el mundo berraco en la vida no pero si uno es papá y tiene la posibilidad ¿por qué va a tener un fetiche que se llama casa ahí enterrado durante un tiempo mientras esa plata se necesita por ejemplo para financiar la educación de los hijos supongamos ¿sí? la casa es un fetiche también bienvenidos al momento Kenke hola soy Chato Rivas de Kenke yo soy Bernardo también de Kenke y al demar le vamos a preguntar ser clase media es estar en la mitad de qué entre quién y quién es la definición que se ha manejado yo creo que por los como le llaman los técnicos los hacedores de política en su afán de identificar a quién se le debe llegar o no con determinados programas o sea es una definición casi técnica ¿sí? entonces a partir de cierto nivel de cierto nivel o de ciertos deciles es clase alta a partir de tantos y tantos es clase media a partir de tantos es clase baja y en esa y en esa clase vamos a destinar unos recursos para tales y tales cosas entonces se volvió un una una etiqueta para un universo de gente que para mí no no es no está caracterizado por su nivel de ingreso de ingreso necesariamente lo que digo yo creo que hay gente con pensamiento clase media que se gana 50 millones de pesos al mes y que tiene aparentemente su vida resuelta pero tiene esta vaina de la casa tiene esta vaina del carro del arribismo del clasismo etcétera yo creo que esa es la clase media esa es la clase media de la que yo hablo viene un economista que sabe de esto alguien un estadígrafo alguien así tremendo en economía y va a decir no no pero es que la clase media va en Colombia había un debate grande porque en algún momento Juan Ricardo Ortega alguien que fue que hoy está en el grupo energía de Bogotá se atrevió a decir que en Colombia por la distribución del ingreso que hay hoy la gente rica en Colombia se gana más de 5 millones de pesos al mes dijo él por simple distribución pero yo no quiero entrar en ese debate yo lo que quiero entrar es a que nos identifiquemos a que nos miremos al espejo a que a partir de la historia mía miremos qué líneas hay allí comunes y qué cosas hay que ajustar para vivir una vida tranquila ¿qué es una vida tranquila? igual lo que dice Silvio el que nace bien pagado en procurarse lo que anhela no tiene que invertir salud es decir si yo soy periodista si yo soy escritor que puedan en mi sociedad vivir tranquilamente de lo que hago y que me generen unos ingresos y vivir con eso eso para mí es un estado ideal voy a mandar el balón para allá con una intención premeditada Ger usted usted para qué vive yo vivo para qué vive si usted despierta y si no me va a contestar o bañarme y nada esas cosas no entrañablemente para qué vive hay dos cosas para las cuales he descubierto que vivo uno es para amar a mis hijos y para trabajar es lo que me gusta te voy a contar porque le lanzé el balón a Germán eso lo dice premeditadamente al oírte lo que le acabo de decir además es verdad es verdad y es es importante señalarlo Germán es ingeniero de sonido estudió en los Estados Unidos edita películas importantes le hace el diseño auditivo a grandes largometrajes esto para Germán es papitas esto lo hace con la izquierda pero yo yo que lo he visto he visto y siempre me ha parecido al comienzo me pareció interesante luego empecé a entender y hoy en día me parece admirable y plausible e inspirador Germán ama lo que hace a veces gana mucho a veces gana poco a veces no gana a veces se le demora como ya sabes como vivimos en general esta maldita clase media eso nos pasa a todos no le pasa pero lo que si encuentro en Germán y lo estoy conectando con lo que dijiste hace 10 minutos acerca del propósito de la existencia es que lo que yo veo que pasa en la vida de Germán y sus dos hijos que él educó y crió y que vivieron con él es que el sentido de la vida no es comprar y yo creo que eso es lo que permite que Germán sea un hombre de paz no toma no tiene vicios no es un hombre compulsivo con nada porque es que yo creo que eso que tú estás diciendo que lo considero que es una verdad yo creo que en el escudo de Colombia es decir adquiere cosas y serás colombiano de hecho lo que hizo esa cosa que dirigía este país el día que quiso poner a todo este país fue que les dijo salgan contamínense y no les doy el IVA y no les cobro el IVA y salieron y se contaminaron e hicieron un tierra raro bárbaro porque se estaban ahorrando el 16% es una cosa de una miserableza pagándolo a dos años exacto donde los intereses les quintuplicaron el verdadero valor del IVA y tú y tú y tú piensas y eso a mí me gustan los sueños Aldemar aunque a veces no para creer en ellos dices eso 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 tendríamos que empezar a cambiarlo ¿cómo? eso lo meten en el tetero lo meten en la religión lo meten en las novelas sí sí por todo lado no ahí está el librito circulando el y yo creo que yo creo que hay un ejercicio en esto de de alguien que está como hermano o sea yo también dos hijas estoy ya la menor ya casi coronamos universidad estoy con el ICTEX no nada distinto tengo de de mi ahorro pensional que en eso he sido juicioso pero porque el sistema me obliga y he hecho más o menos bien la tarea con mi ahorro pensional libros que tengo el carro tocó venderlo bien y aquí estoy queriendo hacer vainas queriendo ver qué qué se va a hacer queriendo cobrar bien para que al menos poder pagar las culebras y estar pero mi obsesión no es no es no es comprar cosas como dice calamaro sé lo que no tengo porque no lo puedo comprar pues un poco un poco es eso pero 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 no por lo menos supongamos que el que no que yo si en algún momento quiero tener cosas pero ya aprendí que es posible que es posible de otra forma que se acelere que se acelere que es el pie en la aceleradora al 100 al gasto que es que cada 15 que llega toca salir a comer en un buen restaurante y toca salir a hacer tal y cual ya descubrí que también si se puede ir a un restaurante bien pero si no se puede cocinamos en la casa y no pasa nada si se puede tener el carro en el parqueadero bien baja uno más cómodo si se mete unos trancones en Bogotá horribles si no pues ahí está la flota y está Transmilenio y me funciona me organizo yo quiero decir algo porque veo muchas personas cercanas a mí sobre este tema del transporte como solamente me muevo en carro y si no tengo carro pues alquilo Uber y todo eso porque como me voy a ir en transporte público pero es que está para eso arribismo arribismo yo quiero hacer algún día ya no porque ya no estoy en Forbes pero yo quería hacerme una selfie en Transmilenio el colombiano que más alto ha llegado en la burocracia mediática del mundo del colombiano en Transmilenio que es algo como lo que muestran de Ken Uribs cada rato en el metro de Nueva York y que pues muchachos perdónenme ahí si si quieren me declaro la revista de la mesa lo que pasa es que una cosa es montarse en el metro de Nueva York y otra cosa es montar en el metro de Nueva York tenemos idealizado el metro de Nueva York no es bonito no es funcional muy bien es funcional y yo no me monto un metro a que sea bonito funciona muy bien pero seguro por mi experiencia Transmilenio también funciona también funciona Mauro que sería mejor ojalá tengamos rápido la primera línea y le va a ayudar mucho a muchísima gente pero a donde iba yo es es posible vivir sin carro si usted si usted está bien si yo salgo a las 6 de la mañana que sale todo el mundo es imposible pero en general personas como usted y yo que podemos más o menos organizar nuestro tiempo realmente uno sabe que si se monta en el carro sabe el tiempo exacto que se va a demorar al otro sitio donde va a llegar en Transmilenio mientras que en carro usted no sabe cuando yo se la compro y yo sé que eso es así a mí me funciona sí y me funciona por ejemplo hoy vine por Transmilenio y flota y bien pero volvamos a la idea entonces no Transmilenio me bajo me bajo de la flota ahí en el terminal o en la estación en la 170 y está bien cojo un carro no necesito en donde estábamos yo no necesito el carro si lo llego a necesitar en algún momento siempre lo he pensado no es para salir como vivo en Cajicasa salir con mi esposa ahí los fines de semana pero no es que sea el activo necesario ¿y qué hace para hacer mercado? no taxi taxi salimos taxi paramos un taxi y vienen o domicilio vamos hacemos escogemos no sé qué y por favor nos lo llevan a tal lado es que la gente es un asunto de atarse a las vainas y pasa lo mismo miremos cualquier activo típico de la clase yo creo que la gente tiene que desembarazarse el carro que es que sin carro no se puede la casa que es que sin casa no se puede que es que la casa al menos me escribí a alguien en respuesta a un post que hice no es que al menos la casa da tranquilidad listo ruega para que puedas tener ingresos después de los 62 años y no se te convierta en una carga la casa porque si no tienes ingresos o sea no lograste pensión o no puedes trabajar que es el fenómeno de pobreza oculta la casa se te vuelve un bollo se te vuelve un bollo entonces estamos hablando de cómo hacerlo pues hay que empezar a spread estas ideas si me explico ahí que no tiene porque pareciera que uno le estuviera diciendo a la gente no prospere pero como así que no prospere si se trata de plata entonces yo digo yo prefiero el efectivo lo prefiero inclusive guardado en el banco prefiero el efectivo si que la inseguridad que no sé qué pero es que el efectivo va si sacas y si necesita hasta una emergencia o una cosa así pero en Estados Unidos por ejemplo que la vaina lo que pasa es que allá es otro otro sistema para financiar la casa y eso durante el COVID como es el sistema de salud allá mucha gente quedó embalada con los hospitales y con eso en Colombia no pasa desde el punto de ser estrictamente financiero quedó embalada por los tratamientos de COVID por el uso de UCI imagínense alguien clase media que logró su casita y que le da COVID lo mandan a la UCI y tiene que pagar la UCI plena lo único que tiene es la casa no tiene más para que más le vamos a dar a la casa es que en la cuenta tengo 20 mil dólares que es lo único que tengo pucha está habiendo un millón de dólares de culebras del sistema de salud es decir a donde voy es hay que desatarse hay que desatarse desembarañarse voy aislando elementos de tu propuesta para dejarlos ahí puestos como vamos colgando las propuestas de Aldemar una no creas que tener casa es la panacea casa ni carros propios eso no es la panacea ahora si tienes lo suficiente para tenerla cómodamente tenla ni más faltaba pero no creas que al llegar a la casa llegaste al lugar de la vida que el famoso ya tengo ya la casita eso no no eso es una idea romántica pero es falsa y yo la comparto contigo a mí particularmente una casa maravillosa que quiero mucho y que ya tuve que vender mientras decidí venderle la vendí pucha vida y yo miraba esta casa y yo decía es lo más bello que he conocido pero pucha como me estaba aplastando claro realmente me estaba aplastando o sea si no la vendo me aplasta tal cual o sea te la compro el mito de la casa no estamos diciendo que no haya que tener casa estamos diciendo piénselo bien exacto hace poco estuve en un edificio de vivienda clase media media si clase media media edificios de 200 apartamentos simpáticos el ascensor funciona la gente no se atraca en los pasillos funciona apartamentos que te diría yo entre los 700 y los 1.000 millones dos altos habitaciones llenos de niños que van al colegio por la mañana ya no hay un trangón terrible al entrar al edificio sabemos en el hospital en ese edificio de apartamentos de 700 a 900 millones ustedes vieran los carros que hay en los parqueaderos los carros los VM los Mercedes los Audis y yo miraba el parqueador y decía mano pero estás equivocado de edificio con lo que vale tu apartamento eso es eso es una economía sana no no para nada no 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 y lo lo he tenido que experimentar yo después de que vendí el carro nunca tuve un carro lujoso siempre tuve lo básico tenía un Renault 4 exacto y la y la premisa era si me siento cómodo realmente es un asunto de confort el carro puro y duro así de sencillo estoy pagando estoy pagando un sauna es un asunto de confort a menos que uno maneje Uber yo he manejado Uber y manejado Uber y sí para eso sí lo que pasa es que es muy duro manejar ser conductor eso es muy duro es confort puro y duro yo digo cuál es la lógica dónde está dónde está la prioridad entonces de aquí a mañana los chicos necesitan pagar universidad porque en la universidad pública no había la carrera no pasaron entonces toca ponerlos a estudiar vamos a vender el carro sí o no esa es la lógica que yo quiero que apliquen o sea es que hay otras prioridades yo pienso que la educación es una prioridad o sea tiene que ser una prioridad la educación lo básico un lugar donde vivir tener para la riendo en mi caso yo ya no alcanzo a tener casa propia a menos que tenga un golpe de suerte en la vida alimentación una buena alimentación salud cubrimiento en salud y lograrse mover como uno como uno la logre para no entrar de nuevo en la disputa sobre Transmilenio moverse como uno quiera y eso es como lo básico y la gente le mete a esa vaina otras cosas a mí me gustaría también y eso es aspiración al viajar de hecho buena parte de la duda que adquirí una parte de la duda que adquirí fue por viajar con mi familia yo sabía que esas oportunidades no se iban a volver a dar y tomé la decisión y me eché la soga al cuello y viajamos a Estados Unidos y dimos unas vueltas y mandamos a la niña más grande por allá para los 15 o unas cosas entonces viajar me parecía me parecía válido yo creo que esa es como la canasta básica realmente lo que uno debiera estar preocupado en la vida si es por llevar las cuentas si es por llevar los activos o lo que uno ha hecho en la vida o algo así no tengo la casa chuleada tengo el carro chuleado tengo la niña casada chuleado tengo así como que unas cosas que uno se dice y a cuenta de que la clase media se mete en semejantes bollos uno perdón ya que dijo el tema creo que hay una demostración donde demostramos el arribismo de la clase media los matrimonios la gastadera de plata de un matrimonio es increíble que el vestido que se usa una vez el de la mujer se usa una vez el de uno de hombre puede usarlo en otros matrimonios en mi caso lo he usado 5 el fotógrafo cuesta 6 millones de pesos la iglesia cuesta un billete el lugar no se hace el trago la comida no se que para un rato de dos horas divertir a los amigos tal cual tal cual y es mucha gastadera yo estoy de acuerdo con los matrimonios no estamos hablando mal de los matrimonios pero el matrimonio de las bodas exacto de la ceremonia de la ceremonia no estamos lo que pasa es que eso es lo que mueve la economía yo no sé como sería en eso yo le doy ciertas razones voy a pronunciar un anatema si estuviera todavía en Forbes en ese sentido yo le doy completa razón al presidente Petro en su afán por por cambiar la estructura productiva del país o sea dependemos mucho del petróleo o sea el petróleo está bien no apaguemos ya la la llave pero en qué se va el petróleo primero en impuestos eso va para y allá hay gasto público hay burocracia pero en torno del petróleo la cultura del petróleo es una cultura fundamentalmente del gasto mucho carro en las zonas donde llegan donde hay explotación minera básica y hidrocarburos el tema de la prostitución se dispara la gente que recibe ingreso directo porque es empleado o alguna cosa así apartamentos grandísimos carros lujosos una vaina así yo digo si tenemos que cambiar la forma de 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 la estructura la estructura de nuestra de nuestra economía si la tenemos que cambiar más por industrias creativas o como las quieran llamar más por industria pura y dura si línea de producción pura y dura que eso aporta muchísimo en capacidad de tecnología agro si aquí si hay que hacer esa tarea si y para hacer esas cosas una vez me contaron una anécdota de alguien que trabaja en agro si y que le va muy bien en agro haciendo haciendo explotación agroindustrial esa persona que si evidentemente no es clase media desde el punto de vista del nivel de ingreso le preguntaron que por qué vivía en arriendo imagínense un tipo la inteligencia del tipo porque no tiene no tiene nada de malo tener plata y respondió no es que yo la casa que yo me merezco que es la que estoy pagando el arriendo esa casa vale tres mil millones de pesos a son de que yo voy a enterrar tres mil millones de pesos yo más bien los pongo es a producir en un cultivo en alguna además está pasando una cosa y es que está imposible comprar un apartamento el crédito está los créditos están impagables y los precios están imposibles hace yo cuando me casé compramos un apartamento costó 117 millones de pesos en el año 2000 un apartamento del estilo del que compramos que no era el apartamento lujoso era un apartamento de estrato de clase media están costando 300 400 millones de pesos y el ingreso que recibe uno no se compró o sea lo que yo ganaba en esa época hoy sería imposible hoy no sería imposible yo hago las cuentas en el libro y me sorprende el esfuerzo yo no sé si sentir admiración o sorpresa de del esfuerzo que hace la clase media para meterse a un apartamento yo por eso digo hoy yo no podría allá en Cajicá que la tierrita y los apartamentos están todavía baráticos con 300 millones de pesos uno se consigue un apartamento de 300 400 millones de pesos uno se consigue un apartamento de 90 metros cuadrados chévere y Cajicá a mí me encanta pero entonces yo digo listo vamos a hacer la tarea el 30% de esa vaina supongamos que son 300 son 90 millones de pesos ¿quién consigue 90 millones de pesos en Colombia? o sea ¿quién ha ahorrado 90 millones de pesos en Colombia? si saben porque a mí nunca me pudieron embargar y yo tuve procesos nunca me pudieron embargar ni un peso de una cuenta de ahorros porque hay una norma que protege las cuentas de ahorros que dice hoy eso ya actualizado va como en 44 millones de pesos los primeros 44 millones de pesos son inembargables de saldo en una cuenta de ahorros no se pueden embargar ¿cuántas veces he tenido yo 40 millones de pesos en mi cuenta de ahorros? nunca en la puta vida nunca y esa es la realidad de la clase media un amigo mío que tiene muy buen salario y que tiene otras formas de hacer que se sintió súper identificado me dijo hueón pienso igual que usted o sea ¿cuándo va a tener unos 40 millones de pesos guardados en una cuenta de ahorros? si uno los tiene es porque uno es empresario y tiene y le hizo un préstamo para poderlo exacto o es caja que le ha entrado hizo un negocio y le funcionó sí pero una familia clase media ¿de dónde saca? 100, 200 millones de pesos de ahorro yo he logrado ahorrar a lo largo de 30 años de aportar a pensiones 600 millones de pesos pero ahí están los rendimientos también los rendimientos de mi fondo aportes míos no alcanzan a 200 millones de 250 millones de pesos no alcanzan 30 años de trabajo eso suena a queja pero no es queja es seamos realistas es una realidad numérica seamos realistas y pongámonos metas realistas y soñemos más bien en vez de andar pensando en gastarnos la plata en las vainas tú dijiste hace un momentico dijiste te referiste a alguien y dice clase media definida por el nivel de ingreso y yo me quedé como ok ahora defíneme dime de qué otra manera se puede definir la clase media que no sea por el nivel de ingreso por como yo la he venido definiendo una actitud frente a la vida unos acontecimientos que son universales ya te dejo que sigas pero entonces te pongo ¿uno puede ser rico y seguir siendo clase media? sí claro ¿y uno puede ser pobre pobre y seguir siendo clase media? claro explícanos eso entonces que son las tres cosas que dije al principio para mí la clase media realmente está asignada por la incertidumbre o sea si tú vives incertidumbre económica y yo he visto gente que vive incertidumbre económica ganándose el salario mínimo como ganándose 30 o 40 millones de pesos que son que son los de mi clase son gente que dice pucha tengo 40 millones de pesos pero estoy pagando esto esto y esto ahorita les cuento una anécdota de un amigo mío que es pensionado de la fuerza aérea que yo pensaba que estaba muy bien porque ya tenía su pensión entonces incertidumbre vulnerabilidad y que muelen mucho en general en serio insisto en esa idea yo no conozco dentro del círculo en el que me muevo gente avivata o sea hay gente avivata pues claro que hay gente avivata pero con quienes yo me relaciono con quienes estoy los estoy viendo trabajar o sea los estoy viendo con ganas de hacer vainas yo no los estoy viendo no, no, se comimos y hay que esperar como el famoso comercial de sneakers por allá de los 80 no, no la gente quiere hacer vainas y quiere que le paguen bien por sus vainas y a veces no sabe no sabe cobrar esas son las tres las tres características y eso es un universo amplísimo yo digo en el libro un poco aleatoriamente que eso puede ser el 90% de la población de Colombia porque realmente los ricos y los ricos los ricos en el mundo son muy poquitos por eso es que digo que vamos a hacer clase media siempre sí, clase media siempre los ricos en el mundo no alcanzan a ser el 1% de la población nunca, nunca ni en Estados Unidos ni en China donde hay una clase rica emergente grande ni en India ni siquiera en Rusia en todos lados los ricos son así para llegar allá o uno encontró una idea completamente revolucionaria que monetizó ahí mismo o se ganó el baloto o hizo cualquier o heredó pero los ricos son un poquito de resto de ahí para abajo yo percibo la mayor parte de la gente con esas características siempre muy vulnerable siempre con mucha incertidumbre y con una gran ética de trabajo el caso de mi amigo que yo dije que me reforzó la idea de que miércoles es que nunca la vamos a lograr resolver lo cual exige de una actitud frente a la vida de trabajo conciencia de que hay que seguir moliendo en el buen sentido seguir siendo creativo seguir votando ideas seguir teniendo diálogo con los demás seguir saliendo a la calle a mí me gusta la economía es por eso porque nos bota a la calle nos despierta y nos dice vaya a ver qué es lo que va a producir este muchacho se pensionó como a los 42 años yo creería muy joven porque en la fuerza aérea es por años servidos por ser de las fuerzas armadas y no me quiso decir porque como siempre los colombianos no nos gusta hablar de cuánto ganamos pero me dijo que yo supuse que tiene una pensión por ahí de 5 o 6 millones de pesos y le dije no hermano usted sobra y fuera de eso sigue trabajando pues no usted está bien usted no tiene problemas dijo como que no si me vi su post y usted hablando sobre la educación yo estoy en las mismas toda la pensión se me va a pagar la universidad del man un man que yo pensaba que debía estar con muchas cosas resueltas y él me dijo él me confesó no si aquí una de las peleas que tuve con mi esposa es que yo si le dije a ella que o chino se pusieran a ir a trabajar y que paguen ellos sus estudios porque me van a fregar y la mujer ganó obviamente y está sacando un mensual semestral semestralmente y lo del semestre yo le dije Marika aguante aguante porque eso ellos en algún momento se gradúan y ya ellos quedan con el favor y usted queda con su pensión ya vuelve y queda intacta nuevamente que es la clase media que no sea desde el nivel de una actitud frente a la vida asignada por esas tres cosas más todas estas que hemos venido hablando el arribismo el clasismo una cierta liberalidad en el manejo de los recursos yo te voy a decir otra cosa que dijiste hace un ratito cuando estábamos comenzando y que te dije por favor retente no la hables y que me encantó porque yo ni lo había pensado y es la formalidad de la clase media colombiana lo políticamente correcto la clase media colombiana siempre quiere hacer lo correcto porque tiene terror de que la descalifiquen porque la ruedan te bajan te sacan del círculo social al que estás ingresando entonces de una formalidad y unos modales que además tú lo ves en los restaurantes es mi típico ejemplo de eso para que tú me hables del asunto entonces estás entrando a un restaurante de platos de 70 y 80 mil pesos de botella de vino de 160 mil entonces estás en un restaurante donde estás pagando por un servicio y estás pagando con justicia y entonces estás en la mesa y pasa el mesero y entonces señor así señor ¿no? el mesero que además siempre tiene miedo de que lo echen siempre tiene miedo de que lo echen porque uno sabe quién está sentado a la mesa y de repente usted no sabe quién soy yo y sea amigo del dueño del restaurante entonces señor entonces el señor se detiene y mira el gesto mira el gesto voy a hacer para que la cámara me regala un vasito con agua mira no te puede regalar un vasito con agua el señor no es el dueño del restaurante él te va a vender un vaso con agua y además vaso no vasito vasito y entonces en ese pequeño micro momento yo condenso toda la clase médica primero tiene para pagar pero de todas maneras se quiere se quiere ver pobre porque si se ve rico ahí le piden es que ahí arranca la perversión de la clase media es que quiero lucir rico donde me convenga pero en donde me puedan pedir uy me quejo uy no como está todo de caro porque como de alguna manera no me siento firme en donde estoy entonces me la paso dando pasos entonces al mesero se le dice así porque quiero lucir chévere yo soy de los clientes chéveres este restaurante que no le grita tráiganme un vaso con agua mesero cretino no 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 yo me regalas un vasito con agua pero mira eso ahí es donde aparece lo más horrible de esta clase donde el mesero se demore con el vaso con agua o donde le de la espalda y no le diga si ya vengo aparece la verdadera clase media oiga es que mi plata no vale llevo 15 minutos pidiendo un maldito vaso con agua llámeme al gerente estoy mintiendo no para nada para nada se mezclan muchas cosas allí uno que no sé si alcancemos a hablar de eso que es el carácter energúmeno de la clase media que es esa palabrita se la leía a una novelita chiquita que tiene un amigo periodista que ya falleció Gabriel Cabrera y él signaba eso el que era el que cubría el y tal en el espectador exacto en el tiempo en el tiempo yo trabajé con él él ya falleció él es mi maestro pero tiene una novelita la corona nupcial y ahí dice que en un diálogo entre no no este es el narrador que el colombiano tiene un carácter energúmeno o sea energúmeno me explico una peleamos por una estupidez y todos o sea yo no me yo no me excluyo se nos salimos de los chiros por unas hueonadas y por y tenemos unas sobre reacciones entonces ahí está esa es una una de las características lo otro es ese ese falso formalismo esa falta esa falsa corrección política para todo por eso te lo voy a decir te lo voy a decir me recuerda a su cédula cuando se acaban de conocer te quiero pegar te quiero pegar me recuerda su nombre perdón acabo de entrar a comprarle algo sí sí estoy 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 escuchando ofertas puedo puedo seguir independiente en el futuro puedo emplearme también estoy viendo las opciones porque tengo 20 días en el aire y entonces he estado yendo a oficinas pues a escuchar a ver qué tiempo a ofrecer si yo le sirvo si también la coloca me sirve o no y en una de esas una entidad pública y me tocó esperar a la persona que me iba a entrevistar y y arrancó el la película porque conmigo no fue nada yo estaba simplemente así sentado viendo entraba alguien hola doctor cómo me le va doctora cómo me le va doctor bienvenido mi el movimiento lo llaman el síndrome de la guaneña hijo de pucha pero pero qué cosa tan aterradora además el doctor yo odio el doctor horrible no es que es horrible o sea no 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 va nada como con una deferencia injustificada si no se trata de ser grosero tampoco de nada sino eh mauricio cómo va todo estoy aquí porque usted me quiere contratar a más qué le puedo servir además es más respetuoso por decir algo si yo estoy ingeniería es más respetuoso para mí que me digan ingeniero a que me digan doctor claro es una es una vaina eh de terratenientes de esta vaina todavía es una finca en muchos sentidos y ahí sentí yo pequeño hijo de pucha yo acá hay que me digan doctor a mí después ahí sí que peor yo que tengo es una maestría en filosofía quiero el doctorado pero por pura inquietud intelectual no 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 eso no no va entonces eh dije lo de la corrección política porque estuvimos hablando de Fox News y yo creo que ellos están aportando mucho salidas por dónde salidas por dónde yo creo que ellos están aportando yo creo que con ese discurso que yo traigo aquí olvídense de la casa olvídense del carro olvídense trabajen hagan bien las cosas cobren bien vivan tranquilos con lo que tienen les da si hay que pagar las culebras estén tranquilos que esas se van pagando ahí de a poquito se los dice alguien que llegó a deber 600 millones de pozos y ya vamos por la mitad ya casi vamos saliendo de eso las cosas se van dando y no dependen de un gestico si eso no da estatus eso no da nada un gestico don Mauricito le provoca un tintico una agüita un vinito que se le ocurre no ese diminutivo más horrible no yo no sé de dónde proviene yo siempre le echo la culpa a todo porque me gusta justificar a las personas a la violencia porque somos energúmenos entonces uno como que quisiera que el león que está al frente no se le va a aparecer a uno si uno le saca la piel o algo eso no es moderno eso es tribal es completamente tribal la primera reacción y uno ve en Colombia la gente por qué pelea en Colombia tanto bombo que le hemos dado al tema de la negociación de los procesos de paz que a mí me parece que hay que hacerlo y en eso también estoy con el actual hay que buscar fórmulas tengo mucha incertidumbre sobre lo que están haciendo pero en Colombia la principal causa de muerte no es el conflicto es la gente en las calles dándose chumbimba por pendejadas conozco casos por montones gente que en una sala tomándose unos tragos y derivaron en un tema sagrado para Colombia la mamá de alguien con mi mamá nadie se mete un par de tiros un par de puñaladas y hasta ahí llegó la historia pero por Dios tenemos que cambiar esa vaina eso es uno de los rasgos el carácter energúmeno es uno de los rasgos fundamentales ya que eso lo atribuye Gabriel Cabrera en su libro ¿te acuerdas? no, él no tiene una hipótesis pero él estaba muy signado también por la historia de la violencia de hecho él era godo y él tenía una en otro texto a propósito del asesinato de Álvaro Gómez él escribió que realmente en Colombia la violencia partidista había arrancado en capitanejo contra los conservadores por parte de los liberales o sea que no había sido los liberales no habían sido los conservadores contra los liberales por allá en el Cauca o en el Valle esas cosas que en todo el país pues fue sino que había un antecedente a eso lo que concluí yo es que él entendía que también era una vaina atávica nuestra y que lo que va una cosa casi demoniaca que va transfigurándose a lo largo de la historia de Colombia porque uno trata de encontrarle explicación racional no, claro es que esos son los paracos que es que los empresarios y que es que no sé qué claro ahí hay una estructura que se dio pero es que uno tiene o sea por qué camino llega uno a la conclusión de que erradicar al otro es la solución a alguna dificultad o algún problema eso es una vaina una vaina demoniaca me explico o sea eso es una cosa una cosa horrible eso no tiene explicación racional por eso es que yo sí estoy convencido que tenemos que buscar salidas de paz y ahí nos movemos y eso yo creo yo justifico a mi clase pero sé que tienen que cambiar o tenemos que cambiar yo creo que vivimos asustados todavía por la violencia y tenemos en el gen alguna vaina que nos dice en cualquier momento pueden llegar a tu casa y todo se acabó y van a acabar contigo entonces creo que tenemos como esa premisa en el en el entendedero ¿sí? de violencia yo estoy de acuerdo contigo en que quizás la causa es bastante más remota que algo que uno puede encontrar aquí y le sumo a la tuya no la puedo descartar que por cuenta de que no hay justicia en Colombia y la ley se acomoda a quien la maneje a los colombianos nos pasa por ejemplo que si están dando están dando una medicina en ese puesto de salud entonces uno dice ¿pero por qué no hacen fila? el colombiano no hace fila porque sabe que existe la posibilidad de que al primero le den todas las medicinas o porque sobornó o porque es amigo de o porque es avión o porque tenía más plata y las puedo comprar todas entonces si yo voy de octavo en la fila estoy perdiendo mi tiempo entonces ¿qué hago? como no hay respeto por la ley me abalanzo por lo que sea por la comida por el beneficio por lo que sea porque es que no confío en el orden porque ciertamente tengo razón en no confiar en el orden no hay orden y al no haber orden y aquí se ve la razón y orden en el escudo en el orden y aquí se ve la razón Álvaro Gómez cuando dijo hay que hacer un acuerdo sobre lo fundamental eso es una verdad es hermano vamos a respetar la justicia vamos a respetar la ley cosa que vino Álvaro Uribe Vélez y abarrió con ese concepto y ahí estamos por otros 200 años de un país sin ley porque gracias a ese señor este país no tiene ley y es como no la hay hay que aprovechar y agarrar rápido hay que agarrar el concepto de la papaya hay que agarrar rápido porque si no nos quitan y mira hay una que en el fondo eso es economía pura y dura o sea por distintas causas en Colombia es más evidente que los bienes son escasos o sea los bienes son escasos siempre para toda sociedad siempre siempre no hay agua infinita no hay carros infinitos las líneas de producción alcanzan solo entonces la escasez es lo que define la economía en Colombia más por todas por todos estos vicios por toda esta escasea la justicia la gente siente que escasean los puestos de trabajo la gente escasea que la gente siente que escasea el servicio de salud todo es escaso todo es escaso en mayor proporción porque en todos los países del mundo por ejemplo una cita para un especialista en Estados Unidos o en bueno en Estados Unidos no tanto porque es que allá si se paga el que tiene plata saca pero por ejemplo en Europa 4, 5, 6 meses de espera es tradicional en Colombia la escasez es el signo fundamental y es el temor fundamental de la gente porque si te escasea a ti corres el riesgo de perder estatus si te escasea a ti que me escaseó ya no tengo carro porque no es que no me dio ah no usted entonces ya es clase baja ya no da ya no sirve no está en el club de los dueños de carro no está en el club de los dueños de casa no está en el club de los que tienen a los hijos en los mejores colegios de Colombia una vaina de segmentación oí alguna vez a una persona a una persona decirme recientemente me dice uy venga estuve viajando no sé donde quieras cualquier país sirve cualquier país sirve piensa el que quieras estuve viajando y me dijo así pero con los ojos abiertos asombro oiga y allá no hay estratos el colombiano como yo vi cuando pusieron la estratificación yo vi que lo que pasó yo vi cuando arrancó esta perversión el colombiano que no vio como nació sino que entró al sistema porque nació el colombiano cree que la estratificación es un hecho natural de la humanidad cree que lo hay en todos los países y que en todos los países hay gente estrato 6 y estrato 1 el colombiano cree que la estratificación es un hecho que viene con la naturaleza horrible horrible eso que fue eso fue de Carlos Lleras no no yo estaba como de pasando adolescencia adulto y te voy a decir eso tiene que haber sido o pastrana lo más probable la cantidad de cosas malas que le debemos a pastrana el 4 por el 1000 el astrocal de la Caracas el puente de la 92 o sea ese señor sí que le ha hecho daño a este país debió ser él porque el 4 por el 1000 y está bien decirlo en 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 presente sí sí que le está le ha hecho lo quieren eliminar ahorita mismo van a buscar otras formas de eso eso se se justificaba lo de los estratos van a lo de los estratos se justificaba comillas por una forma de dirigir gastos de dirigir beneficios etcétera entonces eso lo van a cambiar y será una gran noticia que encuentren una mejor forma de decir a esta persona es a la que le vamos a ayudar con un subsidio en los servicios públicos o con con un acceso a a gratuidad en la universidad etcétera y no es que en esta zona como son estrato 1 entonces aquí es donde va a ser un va a ser un logro eso toca celebrarlo porque ya van a empezar a eliminar la estratificación y coincido no era un hecho hay muchas cosas que no son un hecho natural y que las asumimos como un hecho como un hecho natural el tema de la educación pública no es que la educación pública es mala primero no no necesariamente yo yo doy fe de que hay colegios públicos muy buenos universidades públicas siempre son las primeras en los rankings que hacen de la nacional y la nacional con lo que les ha pasado que prácticamente les congelaron los recursos y tienen que revolar en cuadro para conseguir platica y por eso la infraestructura es de los mejores entonces es falso que la educación pública sea mala es falso ahí hay arribismo ahí hay clasismo no es que mi hijo y yo creo que lo hemos sufrido todos a mis hijas yo les pagué un colegio privado y después me di cuenta de la barraba ¿sabes que uno cometió? había que buscar un buen colegio público y meterlo en un buen colegio público cada vez hay mejores colegios públicos eso tiene que ir cambiando porque es lo que nivela la cantidad de plata que yo me habría ahorrado si meto a mis hijos a mis hijas en un buen colegio público como ocurre en Estados Unidos donde la educación se nivela universidades públicas la cantidad de plata que la gente se va a ahorrar el día que pueda mandar a sus hijos porque hay las suficientes carreras y los suficientes cupos y la suficiente infraestructura para que estudien educación superior pagando 100 mil pesos al semestre pues pucha se ahorran toda la plata yo me ahorro me estaría ahorrando en este momento casi 200 millones de pesos de universidades una berraquera eso no es eso o sea que pensemos eso eso no es natural hay que irnos bajando de esas categorías lo mismo lo de la casa lo de la casa hay que pensarlo si sale buen negocio listo hagámoslo pero igual el estrato no es que yo ya me subí a estrato estoy en estrato 4 claro y le llegaron el recibo más caro y me imagino nunca lo he oído pero vaya y júbilo cuando yo era estrato usted decía el recibo del agua me llega por estrato 4 me acaban de graduar ¿o no? ahora soy mejor que antes claro mira hay personas muchas estoy pensando en alguien en este momento pero voy a generalizar hay personas muchas que como tú se quedan sin trabajo súbitamente por infinito número de razones que no son culpa tuya aclaro ¿no? porque algo haría algo haría uno no se queda sin trabajo solo para aclarar yo renuncié yo renuncié o sea me quedé sin trabajo porque renuncié ah encima es bruto bueno sí estoy mamando a gallo por supuesto que las cosas pasan claro y esa persona en la que estoy pensando en un caso padecido al tuyo pues está pagando una cuota de un apartamento está pagando una carrera universitaria de sus descendientes está sin trabajo y sin oferta por lo pronto está muy igual y esta persona como muchas me imagino estoy hablando de un caso de centenares quizás está muy angustiada y esa angustia empieza a reflejarse en su salud física en su estado de ánimo ya sabemos el cuadro ¿no es cierto? a esas personas de las que te estoy hablando Aldemar estoy pensando en una en concreto pero a la vez quiero pensar en muchas a esas personas tú que has tenido el punto honor la generosidad la integridad la compasión de salir a decir miren también tengo verrugas miren también tengo un lunar en el trasero miren también tengo una rodilla más alta que la otra ¿qué estás haciendo eso? porque para mí eso es lo más valioso a esas personas que les dices que sirva o sea que no sea retórica que de verdad les podamos dejar algo que digan ve este man me dejó como un trompo en la cabeza bueno como la fórmula ha sido la fórmula exitosa ha sido que yo cuente lo que me ha ocurrido voy a decir lo que me ha ocurrido lo cual implica que puede haber algún valor universal allí pero que no necesariamente la fórmula sea la misma y de pronto a alguien no le resulte pero al menos sepan que estamos en esas entonces ¿a mí qué me ha servido? porque yo no soy inmune tampoco lo que pasa es que soy escritor ¿no? soy escritor y soy intelectual entonces no he parado de producir así lo que yo produzca no me genere ingreso ¿sí? eso es lo primero ¿qué significa? me metí a redes sociales y me empecé a libretear ¿qué significa eso? yo a las 8 de la mañana tengo que estar tecleando que es lo que yo sé hacer ¿sí? pero no puede incurrir uno en el solipsismo y quedarse ahí como si uno fuera ¡ay! esto me va a dar a mí eso como para quemar energías para saber que uno está activo para saber que eso y en redes en mi caso en redes sociales me ha resultado completamente divertido hacer lo que estoy haciendo en estos momentos lo otro hay que ser estratégicos buscando es que no hay que no hay que flagelarse o sea si uno se queda sin ingreso se quedó sin ingreso o lo sacaron porque no servía bien aceptar aceptar el mensaje de la vida o uno se hizo a un costado y tomó una decisión por las razones que haya sido y listo y esta es mi nueva situación a buscar se dijo yo estoy yo le digo a mi esposa no yo estoy trabajando en buscar trabajo eso no me lo remuneran y una cosa práctica procuren tener procuren buscarse el colchón ¿sí? eso puede implicar una decisión drástica que es buscarse el colchón es que ahí es donde vive el costo de oportunidad un caso lo mencionaste ahí a manera supongamos que ese es el caso es alguien que está pagando la universidad de las hijas y tiene una casa y se quedó sin ingreso y no tiene en este momento nada se había gastado las cesantías en las universidades a mí me pasó me gasté las cesantías en la universidad en uno de los semestres de las niñas consideren de la casa y hacerse a un colchón de seis meses ¿sí? de tres meses de cuatro meses de cinco meses ¿para qué? ¿para qué puedo buscar trabajo tranquilo? porque es que puede ocurrir lo que llaman los economistas selección adversa se desespera y él dice la casa la educación de la niña no, sí yo me meto a manejar Uber que no es indigno pero si no es lo de él si es un ingeniero si es un periodista si es un arquitecto si es alguien que puede aportar en otros frentes pues se va a sentir muy mal si termina manejando Uber simplemente ya si toda la vida ha manejado Uber pues chévere porque forma parte de su manera de desorbir ¿venda la casa? ¿por qué no? no, ¿qué fue? no, es un costo de oportunidad estoy diciendo ¿un costo de oportunidad qué es? vendo la casa podría eventualmente pagar la deuda que me duele me sobraría una plata y con eso voy maniobrando flexibilidad en su manera de entender su situación porque si le mete a todo una varilla para que uno no se pueda mover en un año está enfermo se le acabó el matrimonio las hijas se le fueron de la casa y lo odian o no no flexibilidad tenga consideración de sí mismo y busque las mejores o al menos la menos peor de las salidas es que la más peor de las salidas es quedarse quieto lamentándose y dejando la casa ahí enterrada si es que tiene ese activo o si tiene un carro venda el bendito carro venda de carro y al menos sale de una deuda a mí me tocó en algún momento vender la camioneta y no me quedó plata pero salí de una culebra me quité una culebra encima ¿por qué? por consideración conmigo y con mi familia no es justo por más que uno vaya cómodo en un carro que yo tenga toda mi familia estresada porque me están llamando para cobrarme la camioneta que estoy disfrutando porque no puede seguirla pagando yo vendo esa vaina le perdí plata pues me quité la culebra encima entonces como que cambiarle la carga magnética a la situación eso no quiere decir que va a ser un idilio mañana ¿qué va a tocar seguir trabajando? me sumo a ti con gusto y voy a poner cartas aquí porque esto le va a recordar un curso en un curso financiero que me metí donde estuvo mi hermana por eso es que le va a sonar nos decían si usted tiene no sé cinco deudas pague la que menos debe y luego va pagando todas las demás y salga de todas las la más pequeña la más pequeña pague la más pequeña entonces ya le quedan cuatro y apenas tenga no siga pagando cuotas sino pague la más pequeña y se queda sin deudas y vivir sin deudas es divertido no, yo ya miren para mí el estado ideal de vida sería hoy como estoy en este momento que tengo en la cuenta de ahorros una platica para sobrevivir unos meses y estoy produciendo y eso me da espacio para ir facturando y voy acumulando y voy corriendo la linecita voy corriendo voy gastándome esa mes pero voy corriendo la linecita y la mayor porción de mi gasto son las culebras entonces ustedes no saben lo que yo tendría en la vida si no estuvieran culebrados y ya y mi meta es salir de esa vaina mi meta es salir de eso yo confío que en tres o cuatro años ya estoy y ya estoy al otro lado haciendo vainas haciendo vainas es que para nada el balance ha sido negativo lo que pasa es que es realista y hay gente a la que no le gusta escuchar eso y siente que es que yo estoy hablando estoy mandando el mensaje erróneo yo he hecho vainas con mi familia viajamos yo me hice una maestría pagamos la universidad de mi esposa de mis dos hijas pagamos su educación estamos hoy aquí ¿con qué? con una culebra voy a pagarla la pago y en la vida me vuelvo a enculebrar a no ser que sea las dos cosas para los cuales yo creo que vale la pena uno educación pero ya no voy a necesitarla ya no voy a necesitar endeudarme para educación a menos que piensen que mis hijas ayudarles a mis hijas con una maestría o algo así pero si ya logro pagar culebras y a mis hijas les da por así yo creo que ya habré podido ahorrar y es mejor ahorrar y pagar con lo ahorrado que endeudarse y dos emprender pero yo soy muy malo emprendiendo yo emprendiendo cosas que no tengan que ver con producir contenido yo soy malísimo yo me reventé con Uber me reventé con una tiendita que tuvimos trajimos ropa para vender esas otras recomendaciones no se metan ahí es donde lo primero que hay que liquidar es la ansiedad es lo primero que hay que liquidar porque se empieza uno a meter en esas vainas y eso lo que hace es agravar el problema yo siempre pensando no alcanza la plata en donde me meto montemos una tiendita listo pasemos esta tarjeta y sacamos y compramos ese negocito y tal no funcionó quedé con la deuda con la deuda de la tarjeta esto no genera ingreso y entendí es que hay vainas para las cuales usted no se a mí me dicen escribase un guión para una película no tengo ni idea yo por qué me voy a andar metiendo en eso si ese no es mi expertise yo puedo escribir libretearme para un post yo puedo escribir artículos puedo escribir libros puedo dictar charlas esto es lo mío entonces busquemos ahí yo conozco mucha gente que no tiene idea de escribir libros no te afanes eso es lo que más pasa ¿no vemos el post de él? veamos el post bueno aquí está tu Instagram sí 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 ¿qué llevabas? ¿cuánto? no yo llevaba rato con esto pero nunca lo había movido porque una de las características una de las características del periodista es verdadero es que está siempre detrás de cámara nunca figura entonces yo esto nunca lo movía y me quedé sin trabajo y a darle de 10 millones pesos cat hoy vamos a aprender lo que es costo de oportunidad en un caso de la vida real que nos pasó a mi familia y a mí es decir una situación en la que hay que decidir y el subyacente será siempre un costo expresado en algo no realizado resulta que a mediados de 2022 nos llegó mi hermano a la casa con una belleza de gato él nos dijo que no podía cuidarlo porque las niñas eran aún muy pequeñas y no era momento para una mascota en su familia el gatico se ganó nuestro corazón inmediatamente y por sugerencia de mi amantísima esposa se empezó a llamar Enzo luego de cariño y por su comportamiento le pusimos el apellido Norrea el gato creció en medio de amor y buena alimentación y se hizo fuerte llegó el 2023 y todo marchaba muy bien con Enzo que se sumó a la familia de mascotas que tenemos sin ningún problema bueno aunque no quiere mucho a Júpiter ese 2023 llegó para mí también con mucho trabajo mientras que en el medio para el que trabajaba empezaron los eventos de manera agitada desde las universidades me pidieron colaboración con algunos talleres y charlas sobre algunos temas y eso significó unos pesos más para la casa tanto así que me empecé a ilusionar con un objetivo de casi todo miembro de la clase media matar una culebra de una tarjeta de crédito que me dolía mucho con mi esposa hicimos las cuentas y llegamos a la conclusión de que era completamente viable más aún si a lo extra que nos ganábamos le sumábamos la prima de mitad de año así íbamos por ese año maravilloso que ya se fue cuando Enzo empezó a mostrar síntomas muy extraños la salud del gatico empezó a decaer y fue cuando vino el diagnóstico aterrador nuestro gato con botas había adquirido una enfermedad mortal llamada peritonitis infecciosa felina PIF el balance era sencillo o se le aplicaba un tratamiento cuyo costo era de varios millones de pesos o simplemente dejábamos morir al gatico mi esposa lideró la moción de orden y dijo yo no soy capaz de dejarlo morir yo que solo hago caso asentí ahí quedamos frente al costo de oportunidad puro y duro si salvábamos al gato había que gastar todos los recursos adicionales que habíamos conseguido en tratar de recuperar la salud del señor Norrea además no había garantía de que el gato sobreviviera la otra opción era seguir con la meta de quitarnos esa culebra venenosa de encima y al gato el final de la historia es sencillo optamos por el gato y se salvó la tarjeta la hemos venido pagando de a pocos aunque todavía nos falta ese fue nuestro costo de oportunidad que cerró el año pasado al 37% efectivo anual tasa de interés de la tarjeta de crédito por eso recordando a la serie de los 70 de 6 million dollar man empezamos a llamar a Enzo de 10 million pesos cat esta es una típica escena de costo de oportunidad para la clase media ustedes habrían hecho lo mismo oye es un es un estupendo como se llama episodio para entender la economía habla de eso si 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 es que la lección que me ha dejado el libro yo insisto el libro o el gato no el gato el gato es una lección de vida realmente si hay que apostar más por la vida que por cualquier otra el gatito ahí lo tenemos y lo vemos y es que hace un año estábamos en esas y era una era una mamera porque el medicamento lo tenían que traer de afuera había que aplicarle una inyección diaria el manto turuleto y nada que se recuperaba empezó a mostrar ya signos de recuperación y bien salió adelante entonces dejó dejó esa lección o sea le salvamos la vida pues al gatico pues mal que bien nos costó mucho pero quedamos quedamos tranquilos y ahora que estás con esa plaza gastada en el médico y no se pagó la tarjeta de crédito y miras al gato que siente no no tranquilo es una es una compañía es un ser vivo si eventualmente tendría un poquitico más de flujo de caja pero hoy mi problema real no es de caja mi problema es de conseguir por estos cuatro meses conseguir empleo entonces me habría arrepentido porque la vida me puso frente a una disyuntiva también a final de año otro costo de oportunidad de si seguían donde estaba o si me retiraba tomé la opción de retirarme y eso tiene un costo entonces estaría hoy arrepentido porque estaría habría dejado morir al gatico y dos estaría desesperado buscando trabajo sí con un poquitico más de caja en la casa pero sin el gato no la lección que me ha dejado el libro es la universalidad de las historias de la gente y yo creo que una de las primeras formas de empezar a quitar toda esa pátina es que le llaman al cobre toda esa pátina que tenemos nosotros los de la clase es empezar a escuchar a la gente de los demás Mauricio no hice la introducción pero admiro la carrera de Mauricio me explico y aquí estamos aquí estamos charlando y estamos dándole por lo que escucho Germán es otro que está moliendo y está tratando de sacar las cosas de la gente como que voltear la torta y abrirnos a mí no me gusta la palabrita empatía pero digámoslo así a tratar de entender la posición de los otros y nos vamos a encontrar por eso es que me gusta Transmilenio para volver al tema polémico porque yo me subo a Transmilenio y empiezo a mirar a la gente digo bueno ahí está el acosador pero eso pasa en todo lado he visto unos videos del metro de Nueva York sobre gente que se sube a hacer maldad pero en general uno se siente y empieza a mirar estudiantes trabajadores gente buena me explico gente buena que tiene esta pátina esta costra encima de arribismo de clasismo pero veo solo o sea lo que tú dices es muy cierto ese libro podría cambiárselo el título por la historia de cualquier persona de la clase media que está tratando y mira te voy a hacer una una contraentrega del libro yo no sé si el concepto exacto para lo mío se llame quebrar pero voy a decirlo un día por cuenta de que durante cuatro años no tuve trabajo porque el mercado se cerró se cerró se cerró y eso consumió todos mis mis bienes y llegó un punto en que la disyuntiva era o salgo de todo lo que queda que era una casa muy bella que amo yo también la amo y que amábamos mucho y ahí crecieron mis hijos una casa que queríamos mucho la opción era o vendo esto o lo que sigue es el abismo eso incluía vender la casa vender los carros simultáneamente con esa historia en paralelo dos personas muy bien ubicadas en territorios sociales y económicos también estaban pasando por las mismas básicamente la crisis de la industria sacudió a harta gente y no miraba yo vendí todo vendí la casa vendí los carros todo lo que se pudo vendí pagué cuanta deuda pude me quité de encima los bancos me quité de encima el temor de contestar el teléfono y arranqué una vida nueva que es esta que está pero el punto no es ese ese está bueno el punto y de lo que me lo quiero sumar a lo tuyo es que esas dos personas que en paralelo yo veía en una refriega parecida en este momento están muertas muertas de verdad muertas de ojo de tierra muertas no existen más no respiran más no te los vas a encontrar en la calle están muertos y lo que yo saco para mí de eso y lo que me agradezco a mí mismo es que para mí estuvo primero la vida antes que cualquier cosa y esa es la idea y esa es la idea del gato o sea tú para qué querías 10 millones de pesos en tu cuenta bancaria y ver la tristeza de una vida que se fue irreemplazable seguramente para ti seguramente para tu esposa el hueco que deja eso en una familia y tú para qué a qué te saben esos 10 millones y yo creo que esa es la pepa es qué es más importante tu chequera o la vida esa es mi esa es mi conclusión vital esa es mi conclusión vital de ahí el lo que yo he llamado Miguel de Unamuno tiene un librito que se llama el sentimiento trágico de la vida ¿sí? yo hago el la le cambio el título y digo es que la clase media es una clase media que tiene no, no la tiene que debiera afrontar el sentido trágico de su existencia que es no no que todo va a ir mal sino que va a ir bien de una manera diferente a lo que esperamos que es que tenemos que trabajar hasta el final y hacerlo dignamente y obviamente reclamarlo el pago que nos merecemos por eso y que vamos a hacer clase media siempre tenemos podemos prosperar como clase media claro pero como un todo ¿sí? que logremos un mejor sistema de salud pero esa es otra discusión que logremos un mejor sistema educativo como un todo sí logramos pero si sigues afanado por prosperar tú solo lo que te espera es el a todos nos espera la tumba al final pero ¿será que podríamos pensar porque si mira que me estás dando luces me quedé pensando de verdad uno de verdad uno se puede quedar toda la vida haciendo clase media eso es una cosa que voy a quedarme pensando porque no sé en qué momento te gradúan de clase alta o en qué momento te descienden de clase alta no sé dónde está la FIFA de las clases te da el pase clase alta el pase clase baja no sé pero lo que me gusta lo que me estás provocando es que es que creo que el problema de la clase media de la que estamos hablando esto lo estoy pensando en este instante es que nos volvemos esclavos de un sistema financiero y de valores puede que sigamos siendo clase media pero no seamos esclavos del sistema de valores y financieros clase media porque hermano porque no tienes un billón de dólares en un banco en Suiza porque no vives en un castillo porque tienes que trabajar para vivir o sea listo está bien entonces él es clase media pero eres esclavo ese es el punto ese es el punto para mí ese es el punto es que te vuelves esclavo cuando te niegas a aceptar que vas a ser clase media en cuanto al nivel de ingreso todos tenemos esa ilusión porque creen saben cuánto vale el negocio de las apuestas en línea y los juegos de suerte de azar en Colombia 40 billones de pesos al año queremos dejar de ser desde el punto de vista del ingreso queremos asegurar algo queremos que caiga el rayo y el trueno juntos y nos caigan acá le pregunté esto a alguien que es experto que ha hecho buenos negocios yo creo que no es clase media en este sentido desde el punto de vista del ingreso ya no es clase media era dueño de una firma comisionista de bolsa le fue bien en la vida ya se retiró está sobrado tiene conductores o sea es otro nivel le dije ¿cuánto necesita uno en el banco para vivir de la renta? ¿cuánto necesita en el banco? un poco en línea con la respuesta de la pregunta de hasta dónde vamos a hacer y me dijo no porque es costeño yo creo que por ahí 10 mil millones de pesos ¿quién putas va a reunir 10 mil millones de pesos? para guardarlos en el banco para guardarlos en el banco ¿quién? a mí si estamos dime tú los vas a conseguir a menos que uno gane el baloto pues ahí sí los guarda y adiestrarla a mí me da un poquito de risa cuando estaba recién casado de mis hijos muy pequeños que yo tuve quise tenía en Scandia mis pensiones en ese momento y se me acercó alguien de Scandia para hacer como aportes voluntarios como una pensión voluntaria y entonces me planteaban como si fuera súper fácil no pues es que hay personas que tienen plata aquí y de los dividendos viven y esa plata sigue y yo pero yo ¿cuándo voy a tener la plata suficiente para que eso me rinda? ¿un millón de pesos? ¿dos millón de pesos mensuales? ¿cuánto había que aportar? no, es que a mí me pasaba lo mismo yo no tenía o también cuando se me acercaban y me decían no, mire pague la universidad de sus hijos desde ya pague dos millones de pesos mensuales hay gente que puede y que chévere buenísimo pero yo no no hay ninguna posibilidad si no pagaba dos millones de pesos no podía comer ese esa es la historia del 90% de la población o sea ahí es donde yo digo el concepto de clase es mucho más amplio en cuanto a las circunstancias que rigen su vida del nivel de ingreso porque ahí entramos en esa pelea y todos ¿cómo así que uno es rico con cinco millones de pesos? que fue lo que le dieron un palo a Juan Ricardo que simplemente lo mencionó desde un punto de vista de la distribución del ingreso en Colombia yo tengo la perspectiva un poco más amplia ¿quién va a reunir 10 mil millones de pesos en Colombia? o sea si usted logra reunir producto de que hizo buenas inversiones o sea no quiero satanizar el nivel de ingreso tampoco si la gente gana 10 mil millones y se ha logrado acumular pues bien hecho lo han hecho muy bien no lo que quiero decir es en general para el resto de los mortales no si es que yo a mí me plantean ahorre para la cuota inicial de un apartamento la casita tengamos la casita marica tengo que conseguirme 100 millones de pesos para un apartamentico normalito y me endeudo a 15 o 20 años por 200 millones más no me genere esa cadena no me haga esclavo yo prefiero si llego a tener la posibilidad de ahorrar prefiero ahorrar esos 100 millones de pesos y meterlos y tenerlos en caso de que los lleguen a necesitar para cualquier otra vaina o invertirlos y la vaina el famoso anatocismo y la capitalización de intereses que es otra cosa y listo prefiero jalarle a eso que enterrar 300 millones de pesos en una casa por ejemplo para volver al tema de la casa yo voy a dejar como proposición redondeada de esta conversación que espero que se repita muchas veces al demás vamos a buscar oportunidades porque este es un tema muy extenso y en el que se especula mucho seguramente en estos tiempos que estamos hablando tú y yo hemos dicho algunas cosas que sirven de pronto hemos dicho muchas que no llegan a nada pero tratando como de empaquetar la conversación nuestra en este momento me gusta decir lo siguiente yo creo que no importa cuánto nivel de ingresos tengas y si estás en este rango que estamos llamando clase media en algún grado somos sobrevivientes de verdad es sobreponer el valor de la vida sobre todos los demás valores porque y te lo digo ahora tengo 63 años estoy sano soy feliz la casa cada vez que paso por ahí la miro y vivo muy agradecido de haber vivido ahí es bellísima pero estoy vivo sabes estoy vivo tengo como hacer las cosas cuando cuando te vas una de las personas que te cuento en paralelo de estas que te digo si yo dijera el nombre de quien es esa persona el podcast estalla en rating pero no lo voy a decir nunca porque se merece mi respeto porque ya ya se fue esta persona parte de lo que lo mató es que vivía en un apartamento que yo le calculo en aquel momento de estar en los 6 mil millones de pesos o sea hermano el apartamento de los sueños de Bill Gates y yo pensaba marica yo no era amigo de él véndalo con lo que vale ese apartamento y además está ubicado en la mejor zona de Bogotá yo no sé cuántas de usas tengo pero marica algo pagará algo pagará pero el deseo de no salir de su visión de estrato de su fachada de hombre poderoso y millonario lo mató lo mató estaba cumpliendo el rol que no debía ese es un problema de la clase media queremos cumplir el rol que no nos toca que es la vaina aspiracional yo voy a hacer mi éxito está medido en términos de patrimonio y el patrimonio que yo tenga y lo que pueda mostrar no hay otra clase de realizaciones que es posible que si no se roban las primeras páginas de los diarios ni nada a la familia a los hijos la vaina de la educación yo vivo más tranquilo que el diablo porque ya tengo de un cachito a la menor que se me gradúa el otro año ya salimos de eso como lo hicimos porque estoy más feliz yo que usted porque mi hija nunca tuvo que pedir ese texto claro toda la plata de la universidad salió y esa muy buena y ese es el tipo de historias que yo digo que vale la pena yo creo que ahí es donde toca volcarse a buscar esas historias la historia la historia que ese es el yo apostarle a lo que estoy haciendo en redes para ir ampliando el espectro de posibilidades y entonces uno ya no lleva a que la gente uno no lleva solamente gente famosa que hable de alguna cosa si uno lleva gente del común para que les diga mi amigo mi amigo de la fuerza aérea hay la cantidad de elecciones que deja un hombre que está haciendo el enorme esfuerzo de sacar tres hijos de la universidad tres hijos de la universidad y está en ese momento en eso eso es una novela o sea eso es una aventura me explico es una vaina digna de Humboldt atravesando el Orinoco y el Amazonas es una gesta y estamos llenos de gestas estamos llenos por todo lado esa es mi convicción profunda es que yo me siento a hablar con el más humilde con las señoras del aseo que me gusta que van y hacen el aseo bueno y usted donde vive y la señora embarazada no ya ahorita viene en el otro mes el niño ya viene bueno y qué hace y su esposo qué hace o cómo hace ahí están las historias y ese es el por el arribismo por el clasismo esas historias no las hemos perdido porque qué porque lo que decíamos al principio antes de empezar a grabar pues porque nos quieren vender otras historias que somos otras vainas que tenemos que jugar otros roles el rol de esclavos el rol de gente que va a ser imposible ascender en el buen sentido ascender existencialmente comprender mejor el mundo tener una mejor manera de referirse al mundo y no el que más el que la tenga más larga como dirían vulgarmente no 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 Camilo Sánchez tal cual especial este sí 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 es ascender de otra forma me explico que yo creo que tiene que ver con el autodominio que tiene que ver con ser mejores seres humanos inclusive estando derrotados o estando en una situación compleja asumir de otra forma el mundo es que en serio yo quedo sorprendido cuando alguien me llama un colega me llama y me dice y usted ¿por qué se quebró? como el mensaje subliminal es es que la gente que se quiebra hizo algo malo hizo algo malo ¿qué fue lo malo que usted hizo? y me insistía así un poco con veneno yo también lo sentí un poco se le salió el arribismo y él no ha empezado a pagar universidades yo no hablamos en cinco añitos y sabes que voy a confesar acá y ya con esto empezamos a despedirme voy a confesar acá uno mismo yo mismo yo mismo hice eso conmigo yo me fiscalicé y me condené y apareció el deudad monitorio es que se lo merecía es que usted como es y mira como llegó el consuelo yo estaba en un cargo estupendo atractivo muy bien pago muy bien pago y un día renuncié a ese cargo y renuncié por una razón concreta yo estaba educando a mi segundo hijo vivíamos los dos nomás en la casa mi hija ya era grande ya iba y venía y Fernando se iba todas las mañanas al colegio a las siete de la mañana yo lo llevaba alcanzaba a llevarlo yo me iba a mi trabajo que me tomaba hora y media de desplazamiento en carro y volvía de mi trabajo y generalmente estaba llegando a la casa ocho y media o nueve de la noche Fernando llegaba al colegio a las tres de la tarde Fernando estaba absolutamente por su cuenta desde las tres de la tarde hasta las nueve de la noche eso no tiene nada de malo no creo que que estar por lo que sí sé yo eso sí lo digo con categoría es que a un ser humano entre los doce y los diecinueve años hay que darle alto acompañamiento afectivo y de contención es que me encuentre es que me pueda hablar es que me pueda contar que viene berraco es que me pueda contar que en el colegio le hicieron faul y le robaron un partido eso a eso me refiero con acompañamiento que me pueda decir que hoy le ofrecieron marihuana y que la fumó o sea que pueda tener contención y la perspectiva contaba que Fernando iba a empezar a vivir su adolescencia solo y yo ante ese hecho por una escala de valores que tengo y es que los hijos son lo más importante que un ser humano pueda hacer coincido lo más no hay nada ni la presidencia de un país ni la fundación de una empresa nada es más importante que la construcción de un ser humano y como ese es mi principio yo renuncié a semejante belleza de trabajo y nos fuimos de acuerdo y ya estábamos por entregar la casa o sea tres años después Fernando Fernando ya tenía como 19 cuando esto pasó y un día estábamos tomándonos un whisky en la casa que íbamos a entregar y me dijo al calor de los tragos me dijo papá yo sé que tú te preguntas si hiciste lo correcto renunciando a ese estupendo trabajo y yo te quiero decir yo te lo agradezco yo te necesito claro es por ahí es por ahí es por ahí para todo lo demás existe eso es lo que no tiene precio ese es el el gran asunto y yo un poco es lo que reflexioné en esto porque tengo ese mismo criterio básicamente o sea mi gran proyecto ha sido mi familia hoy ya en mi caso personal en lo que fue mi historia de vida pues ya estamos sin las niñas pues es mi esposa o sea yo estoy yo estoy yo soy dos sí somos los dos o sea la tengo clarísima y siempre ando pendiente de salir corriendo para la casa porque sé que no le puedo llegar a las dos de la mañana prendidito porque sí o si lo llego pues ella tiene que saber que pero porque es ella y porque es ella de hecho tuvimos esa conversación en porque ella está en la casa está dedicada a la casa ella se dedicó a la casa a partir de hace 15 años por las niñas también justamente porque necesitábamos acompañamiento y contención que es una gran forma de decirlo y en diciembre cuando yo le dije mira definitivamente tengo que tomar la decisión me tengo que retirar si me llega a aparecer otro trabajo ¿qué hacemos? y nos sentamos a hablarlo y yo le dije mira yo no yo no quiero un trabajo donde yo no vuelva a saber de ti o sea nos vemos que el domingo ni pues chiras o sea nos casamos tú me has acompañado tanto yo no te voy a andar pagando a ti pues con todo y que me sea la gran plata hasta el momento no ha salido nada pero tengo claro eso y ese es un un criterio de decisión lo cual quiere decir no que todo va a salir bien ¿sí? porque es que ahí hay otra 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 irracionalidad en la clase media ¿a quién se le ocurre afirmar que porque Mauricio tomó la decisión de renunciar a su cargo y se afectaron por ingreso en la familia y tuvieron que tomar una serie de decisiones económicas que esa situación es la mala Mauricio ya no lo explicó es que no es que el asunto no es la línea de ingresos y del patrimonio el asunto es Fernando y su recorrido vital es otra vaina en el sentido de la vida es otra cosa es otra cosa y cuando haya que tomar las decisiones hay que tomarlas yo creo que hay unas personas que no tomarían la decisión correcta porque consideran que lo primordial es llevar la papita para la casa y proteger la lonchera y cuidar la cuchara yo me burlo de eso en el podcast en algún post claro claro que es un desastre no tener para el mercado claro que es un desastre tener que vivir en un apartamento más chiquitico claro que es maluco pero en escala de valores hay otras vainas por encima ¿sí? en la escala de valores si es por eso ahí sí está para todo lo demás existe la famosa marca sí lo suyo antes de irnos queremos recordarles que es el momento que se suscriban le den like lo comenten lo compartan hagan que este podcast le llegue a muchas personas para que aprendan o para que discutan sobre el tema y nos vemos en la próxima cero no seré el podcast es la voz de los que son nos vemos el miércoles en el after party chao muchas gracias muchas gracias Aldemar por haber venido al podcast y muchas gracias Aldemar por pensar en uno de los de los constantes del mundo contemporáneo en América Latina y particularmente particularmente en Colombia sobrevivir en la clase media está siendo difícil Aldemar pero muchas gracias contigo seguiremos trabajando para entender cómo esta clase media paga carísimo cosas que no que no deberían ser pagadas nos vemos en ser o no ser e ahí el podcast antes de despedirnos del todo nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast en la presentación y dirección está Mauricio Navas Talero en la producción de audio y locución Germán Daniel León producción general Evelyn Tamayo realizadores audiovisuales Wilbar Ovalle y Leandro Rodríguez edición de audio Josep Rojas diseño de logo Germán Daniel León III postproducción de video Brian Camilo Torres gestión digital en YouTube Fernando Navas Zidic arte visual promos digitales Manuela Puentes diseño gráfico de redes Diego Guío Martínez música por el maestro Camilo Correal este es un contenido de Valencia Producciones si te gustó este podcast danos like y suscríbete así te enterarás de los siguientes episodios y si no te gustó mándaselo a tus enemigos igual nos sirve que nos escuchen muchas gracias chao este podcast se puede ver también en YouTube se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir y que nos escuchen